Tengo un hermano que es un titicón Tengo un hermano que es un criticón Él va a la iglesia a hablar en un rincón Pero no sabe hacer una oración Y él critica a la gente por montón Y él critica la gente por montón Predica a la patora Y esto no es pa' ahora Si canta Josefina La torta y cintrina Predica a don José La torta que era el fiel Y si canta María Ella fue la lotería Fuego del cielo Tengo un hermano que es un criticón Tengo un hermano que es un criticón Él va a la iglesia a hablar en un rincón Él va a la iglesia a hablar en un rincón Pero no sabe hacer una oración Pero no sabe hacer una oración Y él critica la gente por montón Y él critica la gente por montón Predica a la Patora, y esto no es pa' ahora Si canta Josefina, a dos disciplinas Predica a don José, a dos saquen el bien Y si canta María, ella juega lotería Deja de hablar y ponte a ayunar Deja de hablar y ponte a orar Porque si Cristo viene, aquí te va a quedar Porque si Cristo viene, al cielo no va a entrar Deja de hablar y ponte a ayunar Deja de hablar y ponte a orar Porque si Cristo viene, aquí te va a quedar Porque si Cristo viene, al cielo no va a entrar Oye mi hermano, dejemos de criticar y vamos a orar Te lo digo yo Fuego del cielo Vamos a ayunar y vamos a orar Vamos a ayunar y vamos a orar Y el poder de Dios se va a derramar Y el poder de Dios se va a derramar Mi hermano, y en el nombre de Jesús Se aleja toda crítica ¡Aleluya! Se va a derramar Y el poder de Dios se va a derramar Te lo dije y en fin ¡Que la gloria de papá! ¡Fuego de ser! 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 Gracias.